El mejor plan para reducir la pobreza es la educación. Salud. Es importante invertir en salud. Cualquiera de ustedes, y yo, si no tuviéramos una salud, no podríamos estar acá, no podríamos producir, generar cosas. Bueno, un país sin salud es lo mismo. Hay que dejar de ver la salud como la lucha solamente contra las enfermedades. Obviamente, la salud también es luchar contra las enfermedades, pero la prevención e invertir en la salud de la población impacta de manera marcada en el crecimiento económico, en la cohesión social, reduce la violencia. Entonces, salud, educación, inversión en ciencia y tecnología y vinculación con el sistema productivo debería ser el sueño colectivo. ¿Quién va a estar en contra de lo que digo? Es algo supra ideológico. ¡Gracias!